El año 1879 en Cuba queda abolida por decreto de la esclavitud y esto fue un mandato realizado por Ramón Blanco y Herenas, marqués de Peña Plata, en su primer periodo de gobierno, en el que estuvo haciendo hizo un hincapié muy particular en que no hubiera en Cuba un proceso de esclavitud, porque se había claramente distinguido la sociedad entre la sociedad criolla, la sociedad mestiza, la mulata y la negra. Y en ello en Cuba pues había la gran parte de la población, era justamente de la última clasificación que acabo de decir, que era la negra y por lo mismo la abolición de la esclavitud era pues más que nada una garantía para que prevaleciera la isla como un gobierno institucionalizado.